¿Cómo se peina las emociones? Así como un pelo se peina sacando lo mejor, el brillo que tiene, sacando el mayor potencial que tiene, las emociones es, peinar las emociones es sacar de la persona lo mejor que hay en ella, sacarla del resentimiento a la aceptación y sacarla de la resignación a la ambición. Se me encendió la bombilla cuando fui como cliente a una peluquería y me di cuenta que me estaban tratando de una manera que me estaba agrediendo, que me agredía el hecho de que de alguna manera no me pidieran permiso para tocarme o que no me escuchaban, que pretendían decirme lo que me venía bien a mí, no me sentía escuchada. Entonces pensé, madre mía, es que estas personas que son tan valiosas, ¿cómo es posible que con dos cosas que sepan, pueden mejorar su trabajo muchísimo? Y entonces pensé que yo podía contribuir a que ellos pudieran hacer felices a sus clientes. Yo creo que las claves para que un peluquero trate muy bien a su cliente es, uno, la escucha, escucharle, no interrumpirle, verificar la información que el cliente le da, comprobar que lo que ha entendido es lo que le va a hacer realmente, asesorar, siempre cuando pida asesoramiento el cliente, sugerir, nunca imponer, es que lo tienes mal, desde todo lo que hace mal el cliente, todo lo que tiene mal, si trabajamos con el cliente, el peluquero trabaja con el cliente desde ahí, pues es una agresión. Sin embargo, si trabaja desde el, igual esto te puede servir, esto puede ser interesante si te permites hacerte algo diferente, en fin, siempre desde la sugerencia, no desde la imposición, no desde la interrupción de la sabiduría del peluquero, el ego del peluquero, sino que es buscar la necesidad, escuchar la necesidad del cliente, ¿no? Un cliente no va a seguir a tu lado si siente que intentas imponer tu criterio, por muy artista que seas y por muy experto que seas. Es necesario ya como persona, te hace crecer como persona, te hace crecer como persona, te hace crecer como persona ya, pues profesionalmente también, el saber de valorar, el saber de sentirte emocional, para poder transmitirle a la clienta todo lo que tú sabes, ¿no? Esa persona que está sentada delante esbuya, sentirse bien. Entonces, para mí la coaches, la verdad que una intención ahí de adrenalina para que va a crecer mucho, sí, está muy bien. Pues porque entra un poco dentro de mi filosofía de trabajo, de evolucionar la atención integral al cliente, y bueno, esto ha sido como un paso más en buscar esa excelencia o que tanto necesitamos, ¿no? Y más que nada, bueno, y sobre todo, cada vez más, ¿no? Te hace ver las cosas de otra manera, y te hace ser, valorar las cosas siempre desde un punto de vista más personal. Hemos venido a este taller porque hemos visto la necesidad de entrenar nuestra mente, ¿no? Y de ser conscientes de que vivimos en un mundo de sensaciones, en un mundo donde la gente busca nuevas experiencias, y en un mundo donde tenemos que contribuir para que la gente que acude a nuestros salones se sienta protegida, se sienta más cómoda, se sienta escuchada, y podamos contribuir a que nuestro trabajo sea valorado, sea un trabajo donde, aparte de nuestro buen hacer, de nuestra creatividad, podamos transmitir algo más, acercarnos más a la gente, y transmitirle otro tipo de sensaciones, que sabemos escucharles, y que vamos a poner toda la carne en el asador para que esto se convierta, o el ir a la panquería se convierta más en una experiencia. Sobre todo, escuchar muchísimo más a las personas, es súper importante, y poner en práctica todo, 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 lo que esté en nuestra mano siempre, y cuando nos dejen. Bueno, son muchas las cosas que Pilar nos ha contado, y yo creo que una de las cosas que más vamos a poner en práctica es que todo el equipo seamos capaces un poco de estimularnos y de ser conscientes de que el cliente hoy necesita más que nunca ser atendido, ser escuchado. Pues intentar, son muchas que te dice, pero intentar aprender sobre todo, sobre todo ser muy positiva, y intentarlo todo, o sea, echar todo, toda la carne al asador, y intentar hacerlo todo. Pues todo lo que nos ha dicho, la verdad es que es muy interesante, pero bueno, sobre todo, lo que quería era mejorar la comunicación, sobre todo que mi equipo, todo mi equipo, porque mi trabajo, claro, no solo depende de mí, sino de mi equipo, que todos cubriéramos un lenguaje común, y una evolución en el tema de la comunicación, que me parece la clave, no solo del éxito profesional, sino personal.